Ya salimos de San Marco, estamos en camino para la ciudad de Guatemala y ya estamos acabando el tiempo, terminando el tiempo aquí en la ciudad de Guatemala, en el país de Guatemala. Bro mira, anoche no tuvimos planes para quedarnos en Antigua y ahora estamos en el lago Altitlán, así que Diego, nuestro amigo aquí, me regaló ropa, pero como ustedes pueden ver, soy un poquito más grande de él, pero no me importa, vamos, porque hace un calor aquí. La victoria son semillas de calabaza secadas, semillas de calabaza secadas, la primera vez que lo pruebo. Para que ustedes puedan ver Maus, nueva hat. Maus, ¿qué palabras tiene? Bueno, feliz, vamos para el lago, los paisajes tan hermosos, la cultura, la ropa, todo lo que pueden ver acá, es increíble. Estamos en Guatemala, felices. ¿Qué piensas de tu gorra nuevo? Bueno, mi gorra fue escogida por ti, bro, la verdad. Diego. Está súper, es como que lo hubiéramos recién traído de Cartagena de Indias. ¡Gracias! En la vida, tenemos que buscar los lugares que nos da paz, y este lugar, el Secret Garden, el Jardín secreto, definitivamente es uno de estos lugares que me da paz. Es hermoso. Estamos felices por estar aquí, en San Marco. Nos vamos, pero tú puedes hacer eso para llegar bien. Ya estamos acabando el tiempo, terminando el tiempo aquí en la ciudad de Guatemala, en el país de Guatemala, y quería tomar este momento con ustedes en un barco, en un lago hermoso aquí en Guatemala, para agradecerles, para decirles y darles las gracias por recibirnos, por invitarnos en tu país, por darles la oportunidad de compartir con tus emprendedores y tu ecosistema de innovación. Yo veo mucho potencial, yo veo mucha innovación en este país, yo veo muchas personas súper, súper lindas, y muchas personas que realmente quieren cambiar el mundo y quieren cambiar las comunidades. Así que, después de una semana llena de productividad, de éxitos, y conociendo cada persona que tuvimos la oportunidad de conocer, yo me voy con mucha esperanza, y con mucha alegría, y con mucho agradecimiento en mi corazón y mi alma y mi mente, que realmente podemos seguir creando puentes, realmente podemos seguir disfrutando el tiempo juntos y quitando las fronteras. Así que, gracias por cada persona en Guatemala, gracias por este país hermoso, nos vemos pronto. Chau!